La velocidad de muchas empresas no es velocidad, están alentados, son ineficientes, son improductivos porque no están administrando correctamente su tiempo. Los líderes no administran su tiempo y esto en consecuencia, en cascada, hace que la gente no conozca cuál es el enfoque semanal y qué es lo que tienen que hacer. Yo siempre comento en mis entrenamientos que en el trabajo y durmiendo es donde vamos a pasar la mayor parte de nuestra vida. Es por eso que como líder, como responsable de la organización, como colaborador, tienes que empezar a pensar en eficiencia y para pensar en eficiencia como una obligación es cuidar y administrar muy bien tu tiempo, porque el tiempo cuando estemos trabajando es para trabajar, pero si tú no tienes una agenda y no tienes por escrito lo que vas a hacer ese día, no tienes tu lista de prioridades, la realidad es que te vas a convertir como muchos en un apagafuegos que está desenfocado, que al final del día no hizo lo que debía de hacer y llega a su casa todo frustrado y cansado. Como Ana, llevo más de 22 años utilizando el mismo método de Franklin Covey y este método me ha dado la maestría de ser una persona altamente productiva, de hacer diferentes cosas en las diferentes áreas de mi vida y los roles que tengo en la empresa. Y esto es porque siempre pienso sobre papel y cuando está sobre el papel yo me alineo a mis prioridades y si de repente algo no está dentro de esas prioridades, yo primero termino mis prioridades y luego voy, si me queda tiempo, a hacer las otras cosas. Porque cuando tú aprendes a decir que no, y esto es la clave y el corazón de este video, te conviertes en una persona enfocada. Y cuando eres una persona enfocada vas a ser una persona productiva y si eres productiva vas a acelerar tus resultados y si aceleras tus resultados cuando llegas a tu casa eres una persona más feliz y plena. Por favor, ubícate en que siempre no te permitas iniciar tu día sin tener claro cuál es tu lista de prioridades, de qué sí vas a hacer y qué no vas a hacer. Nos vemos en el siguiente video y muchas gracias por vernos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!